también en este caso la bufa se convierte en un referente sobre la corrupción en guanajuato en cómo se da la corrupción en guanajuato cómo se da primeramente con la introducción de un nuevo paso que es el diego rivera el acceso diego rivera en donde precisamente el contratista de este de esta carretera con información privilegiada negocia y compra terrenos por donde sabe que va a pasar la próxima carretera el próximo acceso y no contento con eso todavía modifica el trazo de la carretera en beneficio de los terrenos que está adquiriendo y no solamente hace eso sino que sepulta una gran parte del cauce de el río que va a dar a la presa de pozuelos para hacer una gran explanada pensando en comercializar esos terrenos esté a un gran valor y con esto también produce una serie de defectos nocivos en la propia presa de pozuelos entonces tenemos un caso que es un claro caso de corrupción de la compra de terrenos a través de información privilegiada por un contratista del gobierno del estado bueno seguimos los ciudadanos preocupados por la situación de nuestro entorno bueno en este caso desde 2010 se pretende urbanizar esta zona y bueno este habemos muchos que seguimos en el barco y espero que la gente no pierda el interés en este tema que es muy importante porque es un tema que no nada más nos compete a nosotros sino nos compete a nuestros hijos, nos compete a las futuras generaciones y creo que el cuidar el medio ambiente no va, no choca con el crecimiento de la ciudad al contrario pienso que mande la mano el crecimiento de la ciudad con respeto al entorno natural y necesitamos que la ciudad crezca de manera organizada, de manera planeada porque a la larga esto yo creo que nos va a beneficiar a todos los guanacortenses bueno que el plebiscito tuvo que ver con una demanda de la ciudadanía por tener un medio ambiente adecuado por tener captación de agua, por tener una calidad de vida que nos ha distinguido en Guanajuato y que no se trató nada más de sí o no al predio de Marcoquio realmente todo el movimiento y el plebiscito lo que reflejó fue el interés de los guanacuatenses por su calidad de vida, por los servicios ambientales que nos prestan los cerros y por priorizar el interés de todos por encima de los intereses particulares y me parece que a ocho años lo que vemos es un tremendo fracaso de parte de las autoridades municipales en las diferentes administraciones por responderle a la ciudadanía sobre esos temas que eran fundamentales y en segundo lugar sobre el criterio social esos son los en los que yo quiero insistir el criterio técnico para mí se define en primer lugar desde la planeación y el ordenamiento territorial si no se respetan estos aspectos no podemos tener ocurrencias de que la zona a proteger sea de 10 hectáreas como lo he escuchado recientemente en algunas declaraciones inconsistentes y tampoco de 1200 como también se viene manejando como contrapropuesta a la iniciativa inicial que fue de determinar un polígono superior a 3700 no urbanizar las zonas aledañas a la bufa que de esto ya hace cuánto, ocho años entonces, ¿qué te puedo decir? ¿de qué biodiversidad hay? si la hay de que de que el tipo de vegetación por ejemplo que que se encuentra en todas estas zonas y no solo en estas 400, 500 hectáreas sino en más de 3.000 hectáreas no aparece de la nada es bien interesante lo que ocurre en toda esta área es un proceso de sucesión biológica en donde desaparece un ecosistema y con el tiempo se produce la adaptación y el surgimiento de un nuevo ecosistema que es de selva tropical baja caduciforia que es lo que tenemos en estos cerros ahora hemos sido omisos a quien corresponda para evaluar cuánto contribuye esta vegetación en mantener los recursos hídricos de Guanajuato lo que nosotros estamos diciendo es que es muy importante contar con un área natural protegida extensa porque justamente nos estamos enfrentando a un problema crucial para la humanidad que es el del cambio climático y el calentamiento global y esto nos afecta a todos y por ese motivo todos tenemos que contribuir más o menos en la mitigación y en el aclimatarse a estas nuevas circunstancias planetarias entonces esa es la razón por la cual creemos que es vital es debido muerte contar con un área natural protegida extensa bueno a mi me parece verdaderamente triste y preocupante por supuesto que a casi 8 años de que se hizo esta movilización para la defensa de nuestros cerros realmente no ha pasado nada es incomprensible que las autoridades ya han pasado varias administraciones se turnen el problema uno a otro en lugar de atender las cosas de fondo y atender la problemática en la cual realmente Guanajuato se encuentra a mi parece que la cosa de los cerros ha sido ampliamente discutida ya la extensión territorial que se debería de considerar también ha sido bastante discutida y analizada por expertos que me parece que eso de estarle dando vueltas a que si son tantas hectáreas o tantas menos o tantas más es verdaderamente ocioso pues si han pasado esos 8 años muchos coincidimos que pues se han dado una serie de declaraciones de mentiras porque también ha habido muchas mentiras a lo largo de esto y esas mentiras vienen desde el gobierno estatal a los gobiernos municipales pues que ha faltado voluntad porque si en realidad esto se quiere pues es es decir si hubiera voluntad esto ya se hubiera hecho y preocupa puesto que este asunto de la delimitación y de la extensión si es fundamental es fundamental es decir no se puede acortar lo que ya los estudios dijeron ¿por qué? pues porque es proteger precisamente un entorno si no se protege o si se reduce esa 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 superficie pues entonces ya se está dando pauta a que a que pues venga la la urbanización y mayor presión aún sobre sobre la ciudad es muy triste pues para nosotros que no se haya resuelto bien a bien ¿no? alguien habla de la superficie y habla de su superficie más grande pero no no pasa nada ¿no? ¿habría esperanzas con la nueva autoridad? pues el actual alcalde participó en el movimiento ¿no? así es sí cuando estábamos este en el movimiento precisamente tanto él como Samantha yo me acuerdo que estábamos aquí en la plaza de la paz y que en la en la esquina vivía el alcalde de aquel momento mi séforo y le le gritábamos ¿no? que saliera que viera la cara porque sabemos que mi séforo pues hasta dicen comentan que ya tenía lugares ahí ciertas gentes que que conozco que son de la ¿cómo podemos decirlo? esa clase que tiene mucho dinero y que tiene poder de construir hoteles restaurantes me parece que en este momento estamos en un riesgo muy grave de que se empiece a urbanizar y que todo el trabajo a toda aquella actividad de entusiasmo de enfermescencia por parte de la población quede en nada y que tal pareciera más bien que algunas personas propiciaron esos eventos y que se van a beneficiar de ellos me parece sumamente injusto y una grande traición al decir que se cuida que se protege el ambiente que se está interesado en que la ciudad sea una ciudad limpia que tengamos la posibilidad de respirar y que tengamos áreas protegidas y que tal parece que lo único que se busca son negocios y favorecer a ciertas elites yo te redacte la denuncia juntamos las firmas y luego ya después fue que coincidimos con varios grupos de ciudadanos asociaciones civiles incluso políticos que también por ahí se querían colgar del movimiento y en aquel momento pues si logramos frenarlo con el previsito que se llevó a cabo y que en el que salimos victoriosos fue una una acción muy emotiva no tuvo momentos muy emotivos demasiado porque ahora sí que los ciudadanos guanajuatenses se levantaron en contra de las decisiones de nuestras autoridades en beneficio de unos cuantos solamente y los guanajuatenses dijeron no y pues hasta la fecha se ha respetado pero tenemos que continuar tenemos una conciencia ambiental con más dientes por decirlo de alguna manera porque también la nueva ley de responsabilidad ambiental señala que los delitos ambientales ahora pasaron de ser delitos administrativos a delitos penales con estos tres pequeños ejemplos que te señalo hoy estamos en una nueva época para Guanajuato y a mí me gustaría pensar que los actores principales que es gobierno del estado y gobierno municipal tomarán cartas en el asunto en este tenor y lograrán lo que nosotros hemos venido diciendo desde hace mucho un desarrollo sustentable un desarrollo equilibrado y un desarrollo donde se protejan aquellos monumentos naturales que puedan estar ser de interés para la comunidad que pasará más adelante pues haremos en espera de lo que manifieste gobierno del estado y gobierno municipal para poder coayudar en todo lo que sea necesario impulsar una declaratoria de área protegida ya sea municipal ya sea estatal para que se garantice que el futuro de la zona no se ha vuelto a amenazar por proyectos de desarrollo urbanístico que lo único que buscan pues es el beneficio económico y depredar con ello el entorno natural que además es parte del patrimonio que la UNESCO ha reconocido a nuestra ciudad no es nada más el patrimonio histórico es el patrimonio ecológico entonces también es oportunidad ahora que Alejandro Navarro que fue un líder importante entre el movimiento Guanajuato somos todos ahora él ocupa la presidencia municipal pues que solicitarle que retome sus viejos compromisos hacia la sociedad guanapartense y que realmente impulse la búsqueda de algún tipo de declaratoria formal ahora bien pues hay alternativas que no han terminado de dilucidarse la Universidad de Guanajuato elaboró un proyecto que desde mi punto de vista fue bastante profesional fue desarrollado por especialistas de la universidad donde se propone un área que no recuerdo la cantidad de zeta pero es arriba de 3 mil hectáreas y el presidente municipal actual ha hecho declaraciones en sentido que para su punto de vista le parece excesivo bueno hay que fundamentar en qué en qué basa su juicio ellos tienen esa valiosísima oportunidad sí es bien importante que consideren que la ciudad de Guanajuato tiene derecho a tener esa área natural protegida porque ya ha habido una afectación al paisaje ese paisaje nos da identidad a la gente de Guanajuato los hechos ambientales son muy importantes sobre todo en esta época donde el cambio climático nos afecta muchísimo ya hay muchísima lluvia ya hay incendios hasta el día de hoy nosotros no tenemos en la presidencia municipal en obra pública en desarrollo urbano ningún proyecto cuando lo tengamos sin duda hay que revisarlo hay que ver la viabilidad y la factibilidad y si es factible si es viable si cumple con todo bueno se tendría que revisar si se les da pero hoy no lo tenemos lo que sí tenemos al día de hoy es un área es un área de la gufa del hormiguero de calderones que llega hacia Hierbabuena que está protegida por el plan por el POT 2012 y eso es lo que tenemos y que tenemos que luchar porque esto sea un área natural protegida tenemos muchísimas ganas de que llegue el desarrollo a Guanajuato que llegue la modernidad pero por supuesto que cuidando nuestros cerros cuidando nuestro patrimonio y cuidando el medio ambiente y hacia donde debe ser el crecimiento de la ciudad seguramente hacia la zona sur que es donde están las vialidades oye pero y el proyecto del edificio del gobierno municipal ese sí está nosotros pedimos al gobierno del estado que nos dieran 3, 4, 5 opciones de donde poder construir una casa municipal y nos han dado varias opciones una de ellas es allá en Hierbabuena donde está el el incinerador y las capillas velatorias del ISEG que está demasiado lejos para los guanajuatenses otra es donde está el centro de convenciones y la victoria del estado que la misma talud de la tierra no nos lo permite y otro es y nosotros creemos que puede ser por donde está el desea que uno es terreno de gobierno del estado y el otro es terreno municipal de una de es ¡Gracias!